En otra información, en Tijuana, Baja California, fue encontrado un predio en donde Santiago Mesa López, alias El Pozolero, dejaba los restos de las víctimas que deshacían ácido. Peritos de la PGR realizaron excavaciones en el predio donde Santiago Mesa López, El Pozolero, dijo haber desintegrado en ácido a más de 300 personas. Lo anterior fue corroborado por Fernando Osegueda, quien hace un par de semanas ingresó al predio por invitación de un grupo de periodistas extranjeros que accedieron al inmueble. Ellos querían hacer un reportaje sobre la desaparición de mi hijo Fernando Osegueda Ruelas, desaparecido el 10 de febrero del 2007. Me invitaron y procedimos a ir al predio de Ojo de Agua, en el cual ingresamos y constatamos lo que ya sabíamos, de que hay huesos esparcidos alrededor de ese predio y una narcofosa de 2 metros de profundidad por 13 pies de ancho por 13 pies de largo, en los cuales al asomarme en esa fosa constaté que había olores a químicos, inclusive había pedazos de zapatos en medio enterrados. También encontraron bases de madera con mallas de metal, de las mismas que utilizan los trabajadores de la construcción para colar arena, así como evidencias de otra fosa. Había mucha evidencia, había partes de ropa, en unos screens o cernidores, son los que usaba Santiago Mesa para vaciar el ácido y allí quedaban los restos de lo que quedaba de los amenta y posteriormente enterrarlos. Sabemos que en la otra parte, en la otra esquina del mismo predio, hay una fosa que todavía no está desenterrada por versiones también de Santiago Mesa que ahí en ese rincón del predio hay alrededor de 30 cadáveres que fueron los últimos que él deshizo en Sosa Cáustica y que ahí enterró lo que quedaron al someterlos a este proceso. Ante la evidencia encontrada, los familiares de cientos de personas desaparecidas en Baja California como Fernando Osegueda esperan que el nuevo titular de la PGR dé a conocer los avances de las indagatorias y no de largas como lo hizo el exprocurador Eduardo Medina Mora. Con imágenes de Luis Pérez, informó para Milenio Noticias, Francisco Sandoval.